A ver en qué acaba esta aproximación del Junior. Lloris impide que entre el balón. Gulli. Mare. Ha decidido que se sobra y se basta el solito. Eso es lo que tienes que hacer cuando pierdas el balón. Recuperarlo lo antes posible. Grimaldo. La tiene Oscar. Neymar. A eso lo llamo yo despeje. Paco otro que tiene que ir a óptica San Gavino. Mané busca crear peligro con esa internada. ¡Mané! Ahí está el portero. Nada de nada. Corner bien sacado. Ese cabezado tenía muy mala intención. Que viene el portero. Vuelven a intervenir y vuelven a salir a corner. Despeja del centro. Walter. Se está demorando y eso nunca es bueno en ataque. Neymar. Perdida de balón del Junior. Cuidado con Mané que puede aprovechar ese espacio. Esa intercepción ha estado muy bien. Una, dos y tres. La pierden otra vez. Qué bien filtró con intención. Pues con este gol la ventaja han ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. Segundo gol del partido y segundo del equipo. Los arriba en el marcador. Ese balón ha salido mal pase. ¡Joel Félix! Podría sacar un centro desde la banda. Se quita el balón de encima. Enviando hacia adelante. ¡Oscar! ¡Neymar! Sube el Junior intentando encerrar al rival en el área. Y como no, hay pitos contra el árbitro por no haber visto penalti ahí. ¡Neymar! Cuidado que sigue la jugada. ¡Mané! 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 ¡Menuda oportunidad para Mané! ¡Sale para evitar sorpresas! ¡Oscar! ¡Pase para Neymar! Gol y Y pierden el balón Se retrasa para tocar el cuero Gol y Joe Félix Buen pase filtrado Así se da un pase al hueco La saca el portero Pero queda muerta Neymar Cuidado que el junior Avanza maliciosamente Ese tío tiene un imano en el pie Gol y El esférico le llega a Mané Mete un balón en la zona de peligro Rashford Controla Maré Parece que puede ser gol de Maré Al poste a ver cómo acaba esto Pone el balón dentro del área El portero no se anda con chiquitas Y mete los puños Como Cassius Clay Se acabó el tiempo reglamentario ¿Cuánto más se va a jugar? Parece que solo vamos a tener Manolo un minutito Encuentra espacio Se acabó el primer tiempo Arranca la segunda parte del partido Paco A contar todo lo que pasa en el fin de semana De la jornada de la FUT Champions Entorpece el avance del jugador Neymar De nuevo con Neymar Ahora mismo Este hombre es un seguro de vida Para su defensa Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra Ojo con esa contra Restrasa la bola Ya te lo digo Paco La velocidad y la presión Tiene premio Y el premio es Chicharrito al canto Han pillado la defensa En paños menores Manolo Tercer gol Y la balanza ya parece Inclinarse definitivamente 3 a 0 El centrocampista corta el ataque del rival Oscar Ojo progresa en el ataque Y esa puede ser buena Entrega atrás para un compañero Gol, 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 gol Y reducen distancia Pero entre perder por más o por menos Hay un mundo Paco Desde luego Manolo Vamos a ver que pasa La diferencia ahora es de dos goles El partido está 3-1 Se sale con la suya Se lo está pensando demasiado Neymar Paulinho Alex Teseira Casemiro Paulinho Es Casemiro ahora Neymar Hay ganas de remontada Hay gol, gol Parecía imposible Pero la remontada está al alcance Sacan de centro con 3-2 en el marcador Se está acercando con peligro Ramos desvía el tiro Marek saca el córner Al final nada de nada Pérez Rafinha Despacito y buena letra Así buscan ellos el empate Sin precipitarse A ver quién remata al centro en el área Ha fallado el cabezazo No encuentra portería Pues no será porque no lo ha hecho bien Ha girado el cuello Ha buscado un costado Pero Manet Manet Se puso en medio Ramos Pareció un disparo peligroso Pero Nanay de Paraguay Lo ha querido ajustar tanto Que al final se le ha acabado desviando Ahí termina la bola del Junior Manet Tiene el balón y amenaza al rival Se está pensando mucho Y la velocidad es clave para buscar espacio Sacarán desde la esquina El partero mete los puños como si fuera un boseador Se escapa de su defensor Se le va el remate Ha hecho bien Se vio con confianza Y tenía que intentarlo Casemiro Se la pone el espacio La defensa desbarata al centro Gulli Cuidado con el contraataque Que lleva peligro Aborzan el contraataque Se le escapa la pelota Al Grudenhof Neymar Regalito de Neymar Regalito de Neymar al rival La pelota cambia de dueño Que gran entrada Ha recuperado la pelota Ojito con esos sacos de banda Hay que entrenar Hay que entrenar más el juego con la mano Máquina Bernardo Silva Fenomenal Gol 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 Justo en los momentos finales Que barbaridad No se cansan de marcar Esto es un partido de fútbol y lo demás Son milongas Ansu Fati Podrían conformarse con el espate Pero quieren la victoria Es fuera de juego Antoñito Casemiro Oscar Neymar Alex Teseira Y consiguen marcar Muchos los daban ya por muertos Pero han conseguido remontar En la bocina Un gol que prácticamente les da la victoria El equipo rival tendrá que espabilarse pronto del mazazo Si quiere seguir con opciones en este partido Y el defensa es algo Una situación comprometida Muy buena presión en campo contrario Dembélé Mané Se equivoca Mané en el pase Mira Paco estoy viendo como la afición Se está mordiendo las uñas en estos minutos Pues no me extrañaría Van ganando Pero el resultado es muy corto Y el rival aprieta A ver mira tu reloj Antonio ¿Cuánto queda? Chuminis que dirían en Inglaterra Dos minutos Gracias Antonio Por mí El partido está más que acabado Y el pescado más que vendido Termina el partido con victoria local Y sus protagonistas celebrándolo Por todo lo alto Estaban haciendo pues Una, dos Dos minutos Gracias por ver el video.